Para los tristemente casi felices, para los que sueñan, entre los que esperan, para las madres que luchan por sus críos, por el futuro, por lo nunca visto, por lo que seremos, lo que nos espera, entre la hierba, entre el verde estalla, siempre día llamada, casi por sorpresa, siempre cenicienta la luz de la mañana. Llega, 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 llega. A través de las persianas, por las cerraduras, bajo las puertas, entre las ranuras, sobre las montañas, hasta el fondo del mar, tus ojos lucen reflejada solar, entre las rejas, las nubes, las fronteras, los cristales, la ropa que se seca, las hojas de los árboles, las banderas que no paran de luchar, las caras de los niños, cantan, a través de las botellas, los vasos de la noche anterior, las verjas, las fronteras, la red del pescador, cruzando la galaxia, a gran velocidad, precisa y clara, la llama, sobre los armarios, entre las camisas, hasta las esquinas y las cantonadas, a través del polvo y de las llamadas, con la misma entrega, vuela, avanza, sobre la nieve, el desierto, ciudades y bosques, entre las estrellas, como una llama, desde el este llega, hasta esta cama, con la misma fuerza, la luz de la mañana. Para los tristemente, casi felices, para los que sueñan, entre los que esperan, para las madres, que luchan por sus críos, por el futuro, por lo nunca visto, por lo que sabemos, lo que nos espera, entre la hierba, entre el verde estalla, siempre vía llamada, casi por sorpresa, siempre cenicienta, la luz de la mañana, llega, 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 llega. A través de las persianas, por las cerraduras, bajo las puertas, entre las ranuras, sobre las montañas, hasta el fondo del mar, en tus ojos lucen reflejada solar, entre las rejas, las nubes, las puertas, los cristales, la ropa que se seca, las hojas de los árboles, las banderas, que no paran de luchar, en las caras de los niños, canta a través de las botellas, los pasos de la noche anterior, las rejas, las fronteras, la red del pescador, juzgando la galaxia, a gran velocidad, precisa y clara, la llaman, hasta los armarios, entre las camisas, hasta las esquinas, y las cantonadas, a través del polvo, y de las llamadas, con la misma entrega, vuela, avanza, sobre la nieve, el desierto, ciudades y bosques, entre las estrellas, como una llama, desde el este llega, hasta estas caras, con la misma fuerza, la luz de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!